¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en el canal, pero hombre, ya vas a empezar a hacer un Twitter desde el comienzo. O sea, estoy haciendo mi regreso triunfal al canal, y ya vas a empezar. O sea, ¿puedo trabajar? ¿Pueden trabajar los genios, por favor? Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en el canal, ya que las personas estaban pidiendo... Este... ¿Qué pasa? O sea, yo acabo de volver, y ya usted va a empezar con sus cosas. Yo estoy en silencio. ¿Puedo hablar? Sí, sí. ¿Puedo hablar, por favor? Sí, 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 es tu canal, dale, confianza. Y estamos celebrando de vuelta esta nueva sección, porque acabo de volver, vengo con fuerza, pero este tipo es estúpido. Pero que estoy en silencio. ¿Puedo hacer la introducción al canal? Estoy meditando para cuando... Estoy tratando de hacer las cosas tranquilamente, no quiero perder la paciencia, ya que mi doctor me recomendó que mantuviera la calma, porque puedo morir del corazón en cualquier momento. Y usted vuelve con lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer la introducción? Sí, sí, sí. ¿La introducción nada más del video? Sí, sí. Y después ya puedo hablar. Ok, gracias. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en el canal y esta vez venimos con una nueva sección. Estamos celebrando, estamos de gozo porque la gente me estaba pidiendo de vuelta y aquí está. Ha vuelto Kaiser. Y hoy vamos a estar haciendo un top y me va a estar acompañando el mismo, el primer invitado que tuvimos en el canal. Hombre. Hombre, pero aquí estoy tratando de hacer una introducción y es que no me deja. Estoy meditando. Ok, vamos de nuevo. Y me está acompañando el Dr. Místico, Dr. Místico, diga las palabras. Muy buenas a todos aquí, Dr. Místico. El producto me está gustando. O sea, le regreso al canal. ¿Entiende? Chaval. Chaval, aunque estoy hablando. ¿Tú eres estúpido? ¿Tú eres estúpido? Respeto, mi hijo. O sea, tú estás hablando con la estrella del programa, con el dueño del canal. O sea, no la estrella, el dueño del canal y me estás diciendo que no puedo hablar. Haz tu porquería de introducción y déjame a mí tranquilo. O sea, no te tienes que meter conmigo. O sea, vaya, adelante. Bienvenido, amistad. Aquí vamos a tener el top 7, mejor que el top 5 que tiene el fulanito. Pero ya saben, pues sí, este, 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 este va a ser un top 5. Pues sí, top 5, top 7, top 5, top 7, top 7, top 7, 7, 7, 7. Y estos son los 7 mejores juegos de Resident Evil. Más bizarros. Número 7. Número 7. En la posición número 7, yo voy a colocar a Resident Evil 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sí, la 0. 0, 0 o 0. La 0 fue un juego muy interesante que salió para la consola GameCube. ¿Y de qué se trataba? Para la consola PlayStation. ¿De qué se trataba? Cuéntenos. Pues sí, la 0. Entonces le dije a esa golfa. Oye, oye, que tienda que vuelvo con la misma mierda. Déjame hablar en paz. Yo te dejé hablar de hacerlo tú y yo ya. Producción. Yo te dejé hacerlo tu parte. Ustedes me dijeron que de ahora en adelante las cosas iban a cambiar, ¿no? Que el canal iba a estar en un ambiente profesional y iban a tener invitados serios. O sea, o cierro el canal o despido a todo el mundo aquí. Porque es que no, no, o sea, me estás haciendo perder la paciencia. Yo no tengo tiempo para estas cosas. Haz tu porquería de todo. Haz tu parte, haz tu parte y yo hago mi parte. O sea, ya, no me hables. Mientras no estemos al aire, yo no quiero interacción con usted. No me interesa nada de ti. Ok, ok. Acuérdate, hay niveles. Sí, sí, sí. Hay niveles. Hay niveles y usted está por debajo de mí. Sí, sí. Entonces, mientras no estemos al aire, no me hables. O sea, no quiero hablar con usted. Me da asco, sinceramente. Ok, sí, sí. Gracias. El top número 7. Voy a poner la Resident Evil 0.1. Estoy hablando, no estoy listo para grabar todavía. Estoy hablando. ¿Pero hablar tú o hablo yo? No, dale, dale. Continuamos con esto. Dale. Resident Evil 0.1. La Resident Evil 0.0. 0. No ningún punto ni uno. 0. La 0 se ambientó en un tren. Era para la consola GameCube. Fue un juego que para la época tenía unos gráficos increíbles, magníficos, espectaculares, espectaculares. Sí, la Resident Evil 0 salió para el PlayStation 1, el primero, entonces fue muy buena. Número 6. Número 6. En la posición número 6 voy a colocar Resident Evil 2. No, la 2. Este es mi top. Ya está tu opinión, ok. Tu opinión propia. 2. La 2. O sea, tú no tienes que dar opiniones aquí. Es una opinión propidiana. Entonces, en la posición número 6 pongo Resident Evil 2. Fue un juego muy interesante en la ciudad de... ¿Rackham City? ¿Es el nombre de la ciudad? Mapache City. ¿Mapache City? En español. La Mapache City. Y fue un juego muy interesante para la época. Donde mejor se me apacheará. Cuéntenos su opinión sobre el juego para que esté en esa posición. Pues sí, pero es una muy muy buen juego. Me gusta. Este... Fue una... Medium World. Y me trae... Número 5. Un poquito de champaña porque es que me siento... En el número 5 me te voy a poner... Pero ¿cómo que la número 5? Ya, dime mi opinión. O sea, yo le he dado la autorización a usted de que cambie la número 5. Pero usted está ahí ordenando comida. Bueno, bueno, bueno. Continuemos con el tema. No hay problema. En la posición número 5, yo coloqué a Resident Evil 2. Número 4. Top 4. ¿Cómo que número 4? Pero es que no ve que yo soy el que anuncie cuando sacaba una posición para la otra. Pero tú eres estúpido. ¿Cómo carajo tú vas a coger, a venir a mi programa, a creerte dueño de mi programa? ¿Quieres el programa? ¿Quieres el programa? Cógelo y métetelo por el culo. Pero es mi turno. Haga remétetelo por el culo el programa. Entonces, a mí no me hagan volver si no me van a dejar trabajar profesionalmente. Es que no me interesa. Es que no quiero saber nada de esto. Pero es mi turno. Es que me voy. Es que me voy. ¿Era mi turno? Me voy y no vuelvo. ¿Era mi turno? Sí, me voy y no vuelvo. Y esta vez no vuelvo pa' nada. No vuelvo nunca. No vuelvo. Y ya volvemos de la pausa comercial. Ya queda muy necesaria. Tranquilo todo, tranquilo. Relajados. ¿En qué posición nos quedamos? Un masaje con crema de noves. La posición número 5. La número 4. ¿Número 5? Número 5. No, número 4. Número 4, sí. No, ni para ti ni para mí. Número 3. No era como estoy de buena. No, esa misma. Número 3. Número 3. En la posición número 3 se encuentra un juego siniestro y espeluznante. Resident Evil 3. ¿Por qué era 3? Porque coordinamos. Obviamente, no seas tonto. La número 3. Resident Evil. En la número 3. Evil. Yo me cagaba del miedo. Sinceramente. Star. Daba miedo. Star. Estaba en Nemesis y cada vez que aparecía Nemesis, mi corazón hacía... Blip. Se expandía. Quería explotar. Quería explotar. Así, boom. Técnicamente. Boom. Cataplum. Cataplum. Es como el pan pan y el vino vino. En tu culo y pepino. Ese té que nos tomamos como que me hizo relajarme ahora. A mí tengo todos los músculos en él. Era un té de ayahuasca. Entonces, me siento que... Siento que mi alma quiere salir del cuerpo, sinceramente. ¿Y no sientes que otras cosas te quieren traer? Porque han salido la vida. No, no soy gay. ¿No la quieren traer? No. ¿Y ese rollo? Ya digan eso. Ahora, en salir de algo... Sí, volvemos al top 3. Pues sí. El 3 es muy buen juego. En zombie. Pero para la plataforma de PlayStation 2. Número... Número... Uno y medio. Número... Dos. Número dos. En la posición número 2. Irá Resident Evil 4. ¿Por qué la 4 lo dirán a la gente? Porque fue un cambio de cámara. Porque fue la primera vez... Un cambio de cámara. O sea, usted me ha dicho un momento... Oye, esa producción... Un cambio de cámara. En cámara, en tercera persona. Es que yo creo que es que sea estúpido, de verdad. Se nota que no terminó ni la preparatoria. ¿Por qué la número 4? Porque fue la primera vez que el juego tomó un giro diferente. El cual a mí me gustó. Y en las otras partes no me gustaron. Pero la parte número 4 yo siento que fue muy buena. Aparte, que fue en una villa española. Y el juego era en español. Y eso me ganó mucho. Me ganó mucho. ¿Fue en Canadá? No. ¿Echo en Canadá? No, en Canadá está la mente tuya. Parte de eso fue hecho en Canadá. En Canadá está la mente tuya. Parte de eso. Y no era muy grande, créeme. No era muy grande. Se fue la persona jeada. Personaje muy... No, no, no tengo... Fugaz. No recuerdo bien. Para hace tiempo yo tenía... Un traje rojo. Un traje de vino. Yo tal vez tenía algunos... Un traje de vino. Tres, cuatro años. Era muy niño. Yo soy joven todavía. No tengo esos recuerdos exactos. Ahora, profesión número... Uno. Dos. Uno. Uno. Silent Hill. Como que Silent Hill, papá. Pero Silent Hill no es Resident Evil. Eso es otro juego. Ok. Resident Evil. Uno. 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 ¿Por qué la uno? Porque obviamente... Viene después de cero. Es la uno. Viene después de la cero. Es la uno. O sea, la posición número uno. Pues Resident Evil. La reciben la cero. Pero aparte de eso, fue el juego que lo inició todo. Que inició la saga. Yo recuerdo... No sé ustedes la audiencia, pero yo recuerdo... Porque la versión era muy buena. Me daba un miedo horrible. Yo era un niño. Yo era un crío. Yo tenía como dos meses de nacido. Pero... No les voy a contar más porque... Bueno, hasta aquí concluye Miss Talks. Es la hora que voy a despedir el canal yo. Es mi canal. Yo me despido. Muchas gracias a Doctor Místico. Muchas gracias a ustedes por sintonizar. Estamos de vuelta. Kaiser está de vuelta. Y esta vez me quedo. Y no por mucho. ¿Cómo que no por mucho? Por qué se queda. No, si me siguen trayendo gente como usted, no va a ser por mucho. Ok, se queda. Cállate la boca, por favor. Gracias por sintonizar. Y hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.